Buenas amigos, bienvenidos a esta revisión de jugadores de PES 2013 más PESEDIT 4.0 en esta ocasión Soldado, el número 9 del Valencia, español de 27 años, 1 metro 79 centímetros de estatura, 72 kilogramos de peso diestro y una valoración general de 75 soldado, solamente es delantero centro y no tiene características especiales Destaca por su equilibrio, potencia de tiro, salto, resistencia a las lesiones, actitud ofensiva, ataque, precisión en el tiro, capacidad de reacción Soldado, el número 9 del Equipoche, el Valencia Soldado juega con unas Adicero F50, Spring Skin Synthetic, negras con Infrared Ahí están las F50 Y como animaciones predeterminadas para celebrar los goles tiene la 115 Y la número 105 Que estén bien amigos, nos vemos en un próximo clip Chau chau Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción Chau 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 Chau